¿Qué pasó, mi? ¡Niño, mi niña! Una, dos, tres. Nos encontramos aquí en la metrópoli de Cozalá, en la que estamos aquí cotorreando, pero no estamos cotorreando. ¡Qué corrona la verdad! Bueno, no estamos cotorreando, nos estamos comiendo una ligera nieve, porque estamos esperando al guía que nos va a apoyar el día de hoy, para la aventura a ciegas, que es Miguel A que está grabando, y para la preparación de la aventura a ciegas, que está grabando el compa David. Por cierto, vayan a su canal y suscríbanse. Aquí mi compa David trae un proyectón, así que apóyenlo. Aquí va a andar en el grupo. Y bueno, yo simplemente voy a estar haciendo un vlog, compartiéndoles qué pedo. A ver gags, bromas, retos. A ver todo lo que ustedes disfrutan. Así que quédense en este canal y disfruten. ¡Esta aventura! ¡Así es! Mis niños, mis niñas, no supe qué pasó. De repente estamos en un carro vendados. Estaba yo muy campante comiéndome mi nieve y de repente terminé destruyéndola. Y ahora ya estamos aquí en este carro, solo dependiendo de nuestros sentidos, como el olfato, el oído y el tacto. No sé qué pedo, no sé qué depare este video. No sé si estoy ilusionado, entusiasmado, nervioso, no sé qué sentir. No sé dónde estoy. No sé a dónde vamos. Ni idea. Ay, volteo, no, volteo. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ahorita te estoy viendo. Sí, me estás viendo. A ver. Pues, ¿me entiendes? No, no, la neta, mi carnal. Pues yo no sé, güey. La neta, yo de repente abro los ojos y aparezco en un lugar, güey. ¿Dónde voy a aparecer en nuestra ocasión? La neta, ni idea. Quiero remarcar que esta es la primera vez que Miguel Axe tiene un invitado en Aventuras Ciegas. Estoy como honrado y a veces arrepentido de haber aceptado. No sabía en qué momento iba a caer la voladora y lo que me tiene tranquilo es que no nos van a pegar unos chingazos, ¿sabes? Si tuviera gacho, pues a ver que estás en una situación donde no sabes qué te van a hacer. En este momento sé qué vamos a hacer. Sí, oiga, algo que yo digo en mi video es que esto que está pasando, estamos totalmente conscientes de lo que va a pasar y estamos totalmente de acuerdo en esto que está sucediendo. Todo está bien, entonces. Dentro de lo que acaba está controlado. Cuéntanos de medidas de seguridad que tenemos por si nos llevamos a perder realmente, Miguel Axe. Medidas de seguridad, traemos un radio satelital que, pues, gente de aquí del poblado lo tienen. Se lo lleva mi hermano y, pues, es el que está ahí al pendiente de cualquier cosa. Traemos, pues, cosas de defensa por cualquier cosa. Bueno, son las medidas básicas. Vamos a ver qué sucede entonces y les grabo cuando ya estemos en el lugar. Continuamos. Ay, no latinaban, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Ahí va. Gente, yo lo único que les quiero compartir es que este gallo de aquí se viene comiendo un boli. Yo no sé qué está comiendo, pero no nos dio. Yo sí estoy comiendo, oiga. ¿Qué está comiendo esto? Es una pulpita. ¿Estas pulpitas, oiga? ¿Y por qué a mí no me dieron, güey? Son una maravilla estas pulpitas. No es para mí, para mí. Dile que trae, dile que trae. ¿Quién trae? No, ya me la acabé. Que te dé una chupada, dile. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, este está bien chupado Bueno, gracias por todo. Vamos ya al punto de partida. ¿Estoy hablando en la cámara, güey? Sí. Vamos al punto de partida. Cuento más al rato. Más al rato yo quisiera, güey. Yo lo único que te tengo que decir es que nada que ver, güey. ¿Qué? Nada que ver, güey, lo que estás diciendo. ¿Cómo? ¿Así, güey, como lo escuchas? También me quedé sordo a la vez. Pues ahorita les grabamos, güey. Vamos a grabar más o menos ahorita la cura, más que nada. Yo, es mi plan de grabar. Es como el cotorreo, la camaradería que vamos a tener ahí. Y pues, ya. No tengo nada que decir, güey, que yo no sé nada de esto, pues es la primera vez que estoy aquí y continuamos, dale. Vamos. Mis niños, ya pasaron un par de circunstancias. Lo sé, no filmé, pero lo que pasa es que me quedé sin carga. Llegamos a la mochila, afortunadamente. Tenemos carga, aquí traigo una batería, entonces lo puse a cargar un ratito. Ya bajamos del lugar donde nos dejaron, nos habían dejado en un lugar alto. No tenía carga, entonces, bueno, si quieres ver esa pequeña parte, vayan con Miguel Axe. Ya estamos acá, no tenía mi inhalador. Sobrevivimos, llegamos aquí al arroyo o río, no sé qué es, pero llegamos a un lugar que nos puede salvar. Llegamos al agua, ahora lo que sigue es seguir el agua para llegar a algún pueblo o no sé a dónde. Afortunadamente ya tenemos equipo, solo queda sobrevivir, está cayendo la noche. No sé qué lugar vamos a elegir, supongo que un lugar seguro como siempre y continuamos con esta aventura a ciegas con su compa Miguel Axe. Ahí está volando la tecnología, el viejo. Sí, güey, pero... Agarró el dron en el Call of Duty. Pero no podemos usarlo mucho, güey, porque no hay señal y no tengo la sesión iniciada tampoco, güey. No es mi dron, mi dron lo perdí. Sale. Y pues ahorita traemos a otro de alguien, de otra persona, no es del compa Triqui, de hecho el morro aquí de Cozalano lo prestó, el que nos trae, el compa. Bueno, gente, no nos fue de gran utilidad porque no pudimos detectar el panorama bien como está, pero siento que no tenemos mayor inconveniente conseguir simplemente el río, güey. Sí, hay que seguir el caudal. ¿Te gustó lo que vivimos allá arriba? Me encantó. La cueva. No, hombre, güey. La vista. Se pasó de lanza, se pasó de lanza, mi carnal. Pero vámonos, güey, porque se está... El animal que había adentro. Uff. Dale. Ahí lo pueden ver y que vamos a continuar. Sale. Vámonos. Gente, encontramos cerca del arroyo una construcción que aún no sabemos de qué es, pero hay una construcción. Hay una construcción hecha por el hombre y se ve abandonada porque luz no hay. Entonces, vamos a continuar. Encontramos vereda, encontramos todo. Encontramos un hueso, no sé de qué animal, estamos buscando dónde acampar ya porque se nos cayó la noche y bueno, vamos a seguir esta vereda que no sabemos dónde nos lleva. Estamos metiendo en emoción, claro, porque yo estoy emocionado de no sé qué modo. Tengo un montón de sed y ya quiero llegar, güey. Starling, ahorita vamos a llegar, Miguel. Take care easy. Take care easy ya. Está bien. Sale. Sale. Bueno, gente, vamos a continuar con esta travesía a ver qué nos acontece. Como ya saben, Miguel está grabando más el proceso de esto. Yo estoy más enfocado en las interacciones que vamos a tener como personas, así que yo creo que ya que llegamos al campamento, vamos a grabar un poco más a ver qué se nos ocurre. ¿Vale? Continuamos con esto. No más, güey. Mis niños, ya establecimos el campamento. Tenemos ya armada nuestra casa de campaña. Iluminación, cocina, limpieza, orden. No. Y aquí está su compa Miguel Axe. Todo al 100. Perfecto. Me está diciendo que lo pertinente en este momento es ir a buscar leña. Así que en este momento lo que vamos a hacer es ir a buscar leña, hacemos fogata, comemos y luego nos comemos. Cierro. ¿Sale? Sí, se me agrada. De acuerdo. Vamos entonces a buscar leña, gente. No sabés que nos encontramos. Pero ey, 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 la exploración la dejamos para más adelante, ¿no? Sí, la exploración más adelante, güey. Ahorita nada más vamos a ir a esto sirve, güey. Para iniciar. Vamos a ir aquí. Madera sequita, pues. Que sirve para iniciar la noche. La noche. La noche. Traca. Ramita seca. Ramita seca. Aguas con animales. Sale. Trum. Trim. Trum. Esa es leña muy buena, niño. Sí, 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 sí. ¿Viste cómo tronó? Pero de corta duración porque está muy hueca. Sí, de corta duración pero excelente para iniciar una buena una buena fogata. Una buena fogata. Mira, este que está aquí, está enviando. Che. ¿Verdad? Esa fogatita va a quedar. Fermer una sacudida por ver si hay animales. Sí, sí, hay, mira, polio aquí. Estaba poliado de esta manera pero para el conocimiento ya está libre de todo mal. Vamos a llevarnos a este de todo. Este también está bueno. Sí está bueno. ¿Es para la Brasil, va? Está excelente. Sale, ese sí es durarero. Ese sí es durarero. Sí, tú y yo, te vas a llevar. Vamos a llevar la leña y ahorita que sigo grabando seguramente vamos a entrar a los alrededores porque la escuelita tiene piso. Todo lo demás es selva, bosque, no sé qué es. ¿Qué es Miguel Selva? Luego vemos. El chiste es que lo salvaje... está bien perra, güey. Mira. Hay que hacer un mueble, ¿no? Sí, está bien perra, güey. Sí, está perra, güey. Me da lástima quemarla, pero parece palo colorado. Sale. Ya dijo un tipo de rancho. Gente, ahorita en la sección grabando este pedo. A ver. Hay más. Mira, esta raíz, ¿no te gusta? No, está muy fea. Es una guadillita como que era dirección. Tiene vibra de... ¿En lugar de regañar, güey? Sí, sí, sí. Tiene la vibra de que aquí regañaban. Está perfecto con los huevos, güey. Dale. Vamos a llevar esta. Se me pico de animada, a ver, el perro puro madera, ¿no? Sí. ¿Prompe qué? ¿Esta perro? No, es que está muy grande, güey. Sale. Lanzamiento. Mis niños, hasta este momento hemos disfrutado... Bueno, no hemos disfrutado, pero sí hemos disfrutado porque nosotros lo venimos buscando, así que sí hemos disfrutado. Vaya, muchas experiencias. Nos cruzaron una cueva, nos dejaron en un risco, abandonados, con los ojos vendados. Nos dejaron sin mochila, estuve sin mi inhalador un rato. Afortunadamente, encontramos todo. ¡Uy! ¿Oíste? ¿No oíste? No. Un putazo, güey. ¿Puede nada? Sí, no fuiste tú. ¿No, güey? Oye. ¿No fuiste tú, güey? ¿No fuiste tú, güey? Ajá. ¿Para qué seguimos? Dale. ¿Muera qué? Hay mucha madera, güey. Hay mucha, mucha. Ya, güey. Ya estoy empezando a ver cosas, güey. Ya se escucharon pasos, güey. ¿Escuchaste, güey? No, no, no. Está loco. Se escucharon pasos, güey. Te lo juro, güey. Está loco, Miguel. Te lo juro, güey. Andy, güey. El hacha, güey. El cuchillo, Miguel. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. A la pierna, güey. Verga, güey. El gato montés es esa madre, ¿no? Sí, güey. Suena como un gato, güey. Lince. Puede ser gato montés, lince, punza, jaguar. Otra vez no, güey. Y no se ve nada, güey. Ya tenemos esta leña nomás, gente. Y estamos escuchando ruidos. Ey, no hay que clavarnos, ¿no? No hay que meternos a la casa, güey. Pensé que decías, no hay que clavarnos. Hay que meterle un rato a la casa, güey. Oye, 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 oye. Hay que prender la lumbre, güey. Esa madre lo va a espantar cualquier cosa, güey. Ya. 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 A la bestia. Volvió esponja primitivo. No, güey. Es que tienes que gritar para asustarlos, güey. Pues sí, güey. Pero me da gracia, pues, ¿me entiendes? ¿Cómo es? Ya. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A la verga, güey! ¡Ay, a verga, me asusté con el pinche micrófono, güey! ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Estamos expuestos. No, güey. No, no, hay que meterlo, güey. Hay que meternos, güey. Hay que meternos, güey. Y no vamos a explorar nada, güey. Esa madre ya. No, güey, no. ¿Garraste el cuchillo? Sí, güey, sí, güey. Cepillo. ¿Dónde está esta madre, güey? Ey, ey, ey. Ey, ey. ¿Qué te quedaste, güey? No, 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 no. Ya, pero, madre, güey. Cierra, 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 cierra. Madre, güey. ¡El hacha, el hacha, el hacha! ¿Dejaste el hacha, güey? No sé, güey. Según yo la metí... Aquí está, aquí está. Miguel, cierra esa madre, güey. Cierra esa madre, güey. Cierra esa madre, cierra esa madre, güey. Por favor, güey. ¿Escuchaste, güey? Claro que escuché, padre. Güey. ¿Qué digo? ¿Qué deberíamos de seguir haciendo ruido, güey? No, yo, 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 yo. ¿Deberíamos seguir haciendo ruido, güey? No, yo, 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 yo. ¿Deberíamos que seguir haciendo ruido, güey? Pero se está acercando, güey. Se está acercando, güey. Güey. Sí, hay... ¡Ah! 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 ¡A la virgo, Miguel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale la verdad! ¡Sale! ¡Mita tu madre me la regresó, güey! ¡Está aquí afuera, güey! ¡Pelea, Miguel, güey! ¡Está aquí afuera, güey! ¡Pelea, pelea! ¡No, espérate! ¡Tenemos que pelear, güey! ¡Tenemos que pelear, Miguel! ¡Ah, ah! ¡Pelea! ¡Eh, güey! ¡Va a salir, güey! ¡Está aquí! ¡Va a salir, güey! ¡¿Por qué vas a salir, güey?! ¡Pasó por enfrente, güey! ¡Ten crisis! ¡Ten crisis! ¡No, no vas a salir! ¡Está loco, güey! ¡Ten crisis! Abre ahí para ver, güey. Hay que ver, güey. ¡No vas a salir, güey! ¡Está loco, güey! ¡No hay nada, güey! ¡No vas a salir, güey! Así o fácil, güey Güey, tenemos que salir, güey ¿Te quiero poner de pecho o qué? No, güey, pero tenemos que salir Aquí estamos de pecho, güey Álmate, güey No, güey, tenemos que salir, güey ¿Y qué vas a hacer? ¿Correr? Espantar ¿Correr? Hay que espantarlo, güey Hay que espantarlo, güey Somos dos, güey Está bien Yo salgo primero, somos dos, güey Está bien, está bien, está bien Ey, 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 espérate, no abras así Rápido, aguanta Aguanta, despacito, despacito Despacito, así, así, así Así, así Agarra el cuchillo, güey, agarra Ahí va, ahí va, ahí va No hay nada, güey, no hay nada, no hay nada O a las tres vamos a salir uno para cada lado Yo voy a salir primero No, a las tres los dos, uno para cada lado Uno, dos Una Dos Tres ¡No, güey! ¿Y qué haces, güey, si te cortamos la cabeza, güey? ¿Qué va a hacer? Tengo la mano, güey, tengo la mano ¡Ay, Miguel! Tengo la mano, tengo la mano ¡Miguel! No me faltó acero a la vez No, no, a qué un lobato, güey, qué onda ¿Qué, güey? ¿De dónde sacaste esa mamada, güey? Pues no, güey, estaba bien aburrido ya, güey Bienvenido, ¿no? ¿Cómo sabías que íbamos a estar aquí, güey? Ya voy a colgar yo Ya voy a colgar, ya te voy a colgar, no Colga tú Gente, cayó el cenita, ahora sí Pedimos rapi y aquí nos cayeron Hasta cayeron tus amigos, ¿no? Estamos degustando una rica sopa instantánea Jala, jala ¿Quieres? No, tú tú Dale, 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 dale Dale, con confianza, con confianza ¿Te gustó? Ah, sí Como ya saben, pues ya nos cayó el David y hicimos cenita ¿Cómo les caí? De maravilla De perla Yo la verdad es que estoy muy, muy, muy complacido de que estemos ahora tres personas Entre más grande la bola ¿Qué se dice? Entre más grande la bola Más embarazada el sano Más grande es el tiro Más calla Entre más grande la bola Es que no me la sé, güey Más plebe Es que lo estoy inventando Ah, ok, ok ¿Me explico? Improvisando Sí, improvisando Entre más grande la bola Más grande el planeta Más grande la, 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 la No Chupame los huevos ¿Viste? Sí Tengo el comezón Acá, acá, acá Hacemos otro o qué? Jala, jala Vamos a hacer más son para gente Ya voy a colgar Sí, sí, ya, ya No, 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 que colgaste tú Mejor Aquí la princesa tiene una media hora cambiándose Ah, güey Te maquillaste Te quitaste la pantalla Te quitaste la pantalla Vamos lavándolo dinto o qué? Ah, son de al arroyo Al trocador Jajaja Aquí eran unos 8, güey Para comprar pasta se me olvidó Jajaja Ahí tiene Miguel Parece que le pasó un troco por arriba A gobelo, güey Está muerto en vida, güey Sí, muy bien Gente, decidimos recostarnos un ratito Pero creo que va a ser un recostón largo Y pues estamos fotoreando aquí Están un poco despeinados Ahí dispensen Gracias En serio, gracias Bueno, raza Ya es un nuevo día Ya abandonamos el campamento Que no se imaginan cómo estaba ese lugar Ahorita en el día Está increíble Esto está muy peor Ya habrá momento para regresar Sí, porque no lo exploramos ¿Por qué? Porque nos despertamos Y nos tenemos que venir Porque no traemos nada de comida No comimos todas las sopas anoche El arroz Hay que agarrar camino Estamos otra vez por nuestra cuenta Ya nos dejaron en nuestra diestra Que nosotros resolvamos Y entonces hay que buscar Dejamos ese lugar por la paz El día de hoy Quizá en otra ocasión Miguelac se hace otra grabación Por lo pronto Pues hay que avanzar Y buscar el camino Continuamos con esta aventura ciega Yo aquí finalizo mi video ¿O no? No, no, no Hasta que hay que llegar Para que vean la racita Cómo llegas a Cozalá Ok Ahorita cotorreamos con una nievecita Sale Bueno, mis niños, mis niñas Ya nos encontramos Aquí en Cozalá Allá está la iglesia Aquí están las letras Y lo más importante Allá está Miguelac Y ahí está El David ¿Es hora de terminar este video? ¿O no? No lo sé Me gustaría terminarlo con una nieve Pero ya no traigo ni un 5 Entonces Ahorita vemos Vamos a seguir en el camino A lo mejor salen charras Y no Sale, sale Vamos con Miguelac Hasta el salado Lo cumplimos hasta el salte No, no la hizo No la hizo Era, era, era Clic, 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 clic Spoiler Tarly Sí, cierto, cierto Vamos a pegar una cambiadita Aquí el guapo ¿Qué rollo? El guapo ¿Eh? Saluda, saludadiles Los quiere Besos Dispite como en tu video Bye Sale pues, bye ¿Me voy a cambiar? Vamos a poner unas chanclas With flow With style Ahorita nos vemos Sale Ya llegamos a la habitación Nos estamos colocando ¿No? Padre, el hijo, el espíritu santo Sale A ver Un baño ruso Una limpidita para el puso Patas Uno A ver la policía acá A ver la policía Ahí sí que tiene ¿Está el pedo? No, 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 no Digo, digo Ay, 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 que agro Yo trago el sobaco, compad A ver ¿Sí huele, fíjate? Tipo, yo sé que sí huele, güey Mierda no huele No huele A ver, esta Vete a puro conmigo Vete a puro conmigo Bueno, raza Afortunadamente Venimos bebiendo Un poco alcohol Menos mielacri Y puedo, yo no puedo Y pues Tocó atacarse Y soporten panzones El día de hoy Ha hecho un podcast Así que nos estamos preparando Tú no Pero yo sí Haciendo pre-copeo Pre-copeo Porque más al rato Vamos a llegar En la feria de Cepillí Mira, güey Me encontré un ascordeón Mira, güey Ahorita que hablamos De acá, ¿no? Yo un día, güey Mi sueño Es subir ese cerro Ya está en lo más alto Pero por qué Ni sabes qué cerro es Es el de Zacuchamona, güey ¿Qué? El cerro que tiene Joroba En la Joroba Sí, sí El más alto ese Ese parece, ¿saben qué, Miguel? Ese se veía llamar El cerro de la silla Encillada Es cierto, da Parece ser cerro de la silla Pero es una silla de allá Encillada, güey Con su no Sí, sí, sí Y aquí el güero ¿Qué rollo? Aquí yo también, güey ¿Ya vienes dado o no? Provechito ¿Vienes entregado? Derrotado, güey Sale Derrotado ¿Me gustas? Yo también me gusto Pero me gusta más el... Bésame Bésame la boca ¿Despacito o recio? ¿Con qué la beses? En salivada Está un poco sucia la cámara, papá ¿Por qué la ensuciaste con lo cochino que eres? ¿Hay que cochinarnos o qué? ¿Cochinamos el cochino? Cochinate, cochinate, cochinate Hay que cochinarnos Recita Ya venimos en camino al salado Primeramente A, pues, hacer una paratécnica Ahí es donde vive David Así que Vámonos Ahí se va a quedar él Y nosotros continuamos hacia Culiacán Nos preparamos Un bañito, todo esto Y, pues, a mí me gustaría cerrar este video aquí Y despedirme Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía Fue verdaderamente un placer Me despido Ustedes ya saben que yo soy... Su padre ¿Y él? Yo Pues yo soy el hijo y mi hermano el Espíritu Santo Y el reto Sí, sí, sí Y amén Y amén Y amén Y el reto